Cristal, Ariana, Kenny y Marisol son las cuatro animadoras venezolanas que cada partido jugado por las águilas cibaeñas tienen la responsabilidad de mantener activa la fanaticada amarilla. Las caraqueñas que llegaron al país a través de un contrato entre la empresa publicitaria Carpat y la administración del equipo cibaeño cuentan que además de ser bailarina son profesionales de otras áreas. Tales son los casos de Marisol Da Silva quien es administradora de empresas Mención Marketing y Cristal Batista que es licenciada en educación preescolar. Mi niña de los tres añitos incursé en lo que fue las clases de ballet, hip hop, desde esa edad empecé a ser bailarina profesional en mi país, trabajé con muchísimos artistas aquí también a nivel nacional e internacional y bueno es llegar a la parte del marketing a nivel de lo que es la cultura, la música y el béisbol porque no. En este momento que me estoy dedicando al baile, en la pelota, en otro país no estoy ejerciendo pero cuando me dedico a mis niños que es lo que amo, que me encantan mis niños a lo máximo estoy centrada en el punto que estoy de maestra en este momento. En tanto que Ariana y Kenny aún se encuentran estudiando en la Universidad Estatal de su natal Venezuela las carreras de Derecho y Publicidad y estas dicen sentirse súper contentas por el trato recibido en el país. Estoy feliz porque el público ha sido súper efectivo, nuestro trabajo de por sí como animadoras no nada más es para el equipo sino también es para el público que nos apoya a diario por las redes sociales, vienen, cantan con nosotros, hay personas que se saben ya hasta las coreografías, nos han tratado muy bien, todos son muy respetuosos, de verdad que no nos podemos quejar. Al ser cuestionada sobre el por qué las bailarinas son venezolanas y no dominicanas, la manejadora y representante de la empresa publicitaria Carpat, Ley de Quesada señaló lo siguiente. Cuando se usan bailarinas de aquí del país, no son exclusivas de un equipo, por ejemplo si las bailarinas que bailaron, que eran dominicanas, bailaron aquí el año pasado, hay algunas que están en otros equipos, entonces no son exclusivas de un equipo porque es de su trabajo y eso se entiende. Por eso decidimos traerla de fuera, que son exclusivas solamente de las águilas. Al preguntársele a las animadoras si se han sentido acosadas por la fanaticada o si le han hecho propuestas indecentes, las encargadas de alegrar coreográficamente a los hinchas amarillos señalaron que el público ha sido muy respetuoso de su trabajo. No, no, de verdad que no hemos tenido ningún inconveniente con nadie. Nosotros no mostramos nada, incluso las coreografías son muy profesionales y por eso fue que se hizo un gran casting para buscar bailarinas profesionales, de forma que los bailes no fuesen vulgares ni nada por el estilo. Y creo que nosotros tampoco incitamos a ese tipo de cosas que pueden llevar a, ¿no? De por sí nuestro trabajo es súper profesional y el trato con cualquier persona siempre va a ser así. Siempre existe ese grado de respeto debido a que exhibimos un trabajo muy profesional. Cuando nos tomamos la foto, siempre hay un respeto, no nos sentimos acosados, por lo menos por mi parte y las muchachas no hemos sentido eso. Las porristas del equipo aguilucho que tienen como escenario el techo de la Cueva Amarilla están contratadas hasta el final de la serie regular del torneo de béisbol otoño-invernal. Desde Santiago para Telenoticias, Emanuel Mera. Emanuel Mera, Emanuel Mera, Emanuel Mera.